¡Ay, Jordi y Palazuelos salen con la misma novia! Marta Figueroa, periodista de espectáculos y conductora de hoy, soltó una fuerte revelación en el programa Hotel VIP, que incluyó a dos compañeros del reality, Roberto Palazuelos y a Jordi Rosado, quien estuvo como invitado especial. Fue en una dinámica con una máquina de toques donde los famosos tuvieron que contar alguna verdad. En el caso de Marta Figueroa, la presentadora se vio obligada a revelar un chisme soltándonos la sopa que Jordi Rosado y Roberto Palazuelos, salen con la misma mujer. Jordi y Palazuelos salen con la misma novia, fue lo que dijo Figueroa, sorprendiendo a todos, incluido Jordi, quien le dio una descarga más fuerte y expresó. ¡No manches, maldito Palazuelos! No obstante, Marta Figueroa compartió una pista que revela la posible susodicha y aseguró que esta mujer fue exnovia del cantante Luis Miguel, por lo que los internautas de inmediato identificaron a Mercedes Villadora, quien fue captada en agosto con Roberto Palazuelos, pero ¿será Mercedes Villador? Bueno, no sé, Palazuelos, Jordi, Jordi Palazuelos, ¿a quién le voy? El pasado mes de agosto, se rumoró que Roberto Palazuelos había iniciado una relación con Meche, pues la modelo argentina compartió en sus historias una fotografía junto al diamante negro. Ante las especulaciones, el actor aclaró en un comunicado que su encuentro había sido laboral y afirmó que es muy buen amigo de la modelo argentina. Quiero dejar claro que Mercedes Villador y yo solo somos amigos y tenemos varios amigos en común, informó en el comunicado. Sin embargo, tras las declaraciones de Marta Figueroa, queda la incógnita sobre la relación entre Mercedes Villador, Jordi y Roberto Palazuelos. Por otro lado, esta modelo fue captada junto a Luis Miguel entre 2020 y 2021. Se desconoce realmente cuánto duró su relación, pero actualmente el sol se encuentra muy enamorado de Paloma Cuevas. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo New Yorka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio con un famoso actor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!